hola llegan las vacaciones y surge la duda al padre a la madre desde que desde cuándo empieza ese periodo de vacaciones para estar con mis hijos cuando los tengo que devolver pues josé miguel si es la eterna duda y aquí insisto en lo que ya hemos dicho en otros vídeos y en muchos post de los que hemos escrito es ojo lo primero de todo hay que leerte tu convenio y tu sentencia porque porque en algunos convenios puede poner que se empieza el mismo día en que finalizan las clases en otro pone que es al día siguiente en otros te pone que será a los dos días va a depender de las situaciones concretas de cada convenio de cada situación lo normal lo general en muchas situaciones se suele poner que empieza al día siguiente por el tema de bueno la recogida de las notas salen del centro escolar y entonces normalmente por funcionamiento se suele poner que empieza al día siguiente y se devuelven el día anterior al comienzo de las vacaciones pero ojo eso es una norma general no significa que sea la situación concreta en tu caso particular tienes que leer tu convenio y tu sentencia y aquí podría entrar otra pega josé miguel y a qué hora porque hay convenios que lo reflejan o que no lo reflejan y ahí no hay una generalidad realmente si no viene incluido en tu convenio no viene detallado lo que habría que hacer es ponerse de acuerdo lo ideal es comunicarse con la con el padre o con la madre y establecer y decir oye mira lo voy a recoger a tal hora recomendamos que siempre se establezca un mismo horario tanto de entrega o sea tanto de recogida como de entrega porque porque así una vez que ya has puesto una fecha una hora ya la tienes habituada para todos los periodos con lo que ya no va a haber dudas si empezamos con hoy lo recojo a las 9 mañana a las 10 después a las 11 al final nunca se sabe qué fecha es así que josé miguel lo mejor es ponerse de acuerdo y si no que quede establecido en la sentencia o en el convenio y así de fácil es muy bien hasta luego